Este ingreso de aire frío avanza rápido y afecta el territorio nacional, al igual que algunas partes del sudeste de Estados Unidos y México. Este fenómeno afectará el fin de semana y las temperaturas podrían llegar a bajar hasta los 7 grados en los departamentos como Quetzaltenango, San Marcos, Sololá, Huehuetenango, para que ustedes lo tomen en consideración. Más adelante estaremos hablando precisamente de las temperaturas máximas y mínimas de cada uno de los departamentos y las regiones de nuestro país. Más adelante aquí en BLM Noticias. Gracias, Lorena. Y nos vamos rápidamente a las calles con Alberto Cardona. Ya está allí ubicado para seguirnos dando la crónica de lo que ocurre en el día. Así que adelante, Alberto. Te pasamos a escuchar con mucha atención. ¿Cuál es la información que tenemos en estos momentos? Buen día, Alberto. Adelante con el reporte. Te escuchamos. Compañeros, continuamos ubicados en el sector del Trébol. Luego que sujetos desconocidos realizaran una serie de disparos en contra de la humanidad. De un piloto de la ruta 63 que fuera trasladado de inmediato por los cuerpos de socorro hacia un centro asistencial. Este ataque armado ha provocado que varios pilotos, no solo de la ruta 63, sino también del servicio al transporte extraurbano que circulan por este sector, pues realicen una serie de medidas y unas acciones, principalmente no circular más por este sector. Han comentado algunos ayudantes de la ruta 63 que se han presentado a la escena del crimen, que no estarán trabajando este día hasta que las autoridades del Ministerio de Gobernación pongan un alto a esta ola de violencia que sigue cobrando víctimas humanas, principalmente el asesinato en contra de pilotos del servicio urbano y extraurbano. Es importante comentar que en lo que va del año han sido asesinados cinco pilotos y ayudantes de diferentes rutas. Ustedes pueden observar en estos precisos momentos, en este sector del Trébol, varias personas quienes se han visto afectadas por la no circulación del transporte. También se nos ha comentado por parte de algunos pilotos de las rutas que se conducen a Amatitlán, que esta mañana estarán realizando nuevamente un bloqueo en la entrada y salida de Amatitlán como parte de las acciones que tienen previstas por el asesinato ayer de piloto y ayudante. De nuevo, las personas que circulan por las diferentes vías se han visto afectadas por la no movilización de buses. Con esta información y con estas imágenes, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Perfecto, con la información entonces de Alberto Cardona desde las calles y nosotros ahora nos vamos con Julio León, que también está en otro punto de nuestra ciudad recorriendo Guatemala. Julio. Ya te vemos por allí, adelante. Buenos días, muchísimas gracias. Adelante. Y la verdad, pues viendo como siempre la dinámica de las calles en un día como hoy, donde las autoridades reportan ya un día con mayor cantidad de vehículos y por eso es que los ingresos a la ciudad y ahora también en la parte central de la ciudad se ubica pues mayor cantidad de carros y carga vehicular bastante alta. A ver, veamos cuáles son esos puntos que ya se reporta desde horas de la mañana. Si bien nuestro compañero Cardona nos acaba de informar de este incidente, la ruta 63 que se quedó desde horas de la madrugada, pues bueno, sabemos que la calzada rútula entonces está un poco complicada. Lo que ustedes pueden ver aquí es la avenida Petapa, precisamente hacia donde estamos enfocando ahorita. La cámara sería hacia el semáforo con la 13 calle y avenida Petapa, que sería pues una intersección probablemente de lo más, bueno, de lo más cargado, ¿no?, que hay en esta ruta de la avenida Petapa. Pero sucede, por ejemplo, en Boca del Monte, un tránsito detenido en el ingreso a la ciudad, específicamente en el ingreso a la colonia Santa Fe. Mucha atención para todos los vecinos de Boca del Monte, entonces, debido a este tránsito que está detenido, al igual que en la ruta interamericana, como les informábamos, desde el kilómetro 25, está pues ya con una cola desde hace más o menos una hora, que podemos considerar hora pico, ¿no? Luego tenemos en el Atlántico la Colonia Maya, con un bus con desperfectos mecánicos que obstaculizó la vía pública en la salida de la Colonia Maya de la ruta al Atlántico. Tenemos también la, bueno, en el área del periférico, la verdad es una parte pues bastante complicada, ya los vecinos reportan desde el ingreso al naranjo, viniendo del periférico sur hacia el periférico norte, bastante, bastante carga vehicular, de hecho, pues algunas fotografías en redes sociales muestran cómo peatones avanzan más rápido que los vehículos debido al tráfico detenido. La razón, la reparación que se está realizando en el puente Roosevelt, que es precisamente un carril en el que está obstaculizado, son pues reparadores de concreto los que están pues deteniendo, ¿no? en esa parte del tránsito y si la calle pues está inhabilitada totalmente en ese carril. Son otros dos carriles que si están habilitados, pero vemos con la cantidad de vehículos que hay, lo necesario que es que ese carril se logre habilitar. Sin embargo, es una necesidad también de obra pública que pues logra el mantenimiento de la calle en un punto tan transitado como lo es el puente de la ruta sobre el periférico. Muy bien, luego vamos a ver la trivia del día de hoy, ¿les parece? De una vez hoy vamos a tirar la pregunta y se la respondemos en este mismo enlace. ¿Por qué? Hablamos de la fobia, ¿no? Que tema más raro, pero suelen haber algunos nombres curiosos dentro de las fobias y nos preguntamos cuál es el nombre de la fobia a las alturas. Está la acrofobia, la agorafobia o la aerofobia. Pareciera que es la aerofobia, ¿no? Pero aquí está la respuesta. La acrofobia es el nombre del miedo a las alturas. No se trata de un simple vértigo, no, no. Se trata de tenerle un miedo, miedo, miedo a las alturas, de asomarse a un balcón, no poder ver para abajo, por una incomodidad, una sudoración o un malestar. Pero bueno, ahí ya sabe usted el nombre, acrofobia. Y bueno, igual vale la pena saber que esto, todas, todas tienen manera de tratarse. Pero bueno, fue la pregunta que nos lanzamos para la trivia del día de hoy. Un viernes con muchísimo que, bueno, disfrutar, que agradecer y le deseamos a usted la mejor de las mañanas y el mejor de los días y, ¿por qué no?, fin de semana de una vez. Estamos aquí en las calles y con más información más adelante. Gracias, Julio. La información entonces desde las calles para tener el reporte de lo que está pasando. Exactamente. Ya más adelante regresamos con nuestros compañeros a las calles, pero ahora tenemos que hablar del mundo del espectáculo. Así pasa con las estrellas de carne y hueso, Alejandro. LG 4K Ultra HD presenta Leonardo DiCaprio está dando muchísimo de qué hablar con su nominación al Oscar como mejor actor en este año por su apreción en la película The Revenant, que se estrenó anoche en Guatemala, por cierto, pero también se ha ganado la admiración de muchísimas personas al donar 15 millones de dólares a través de su fundación para la preservación de los recursos naturales del planeta. Durante la gala de premios del World Economic Bonum's Crystal en Davos, en Suiza, el actor habló acerca de la codicia de las industrias del petróleo que están acabando con el mundo. No podemos permitir, dijo, que la codicia corporativa de las industrias del carbón, del petróleo y del gas determinen el futuro de la humanidad. Estas empresas con interés económico en preservar ese destructivo sistema han denegado, incluso cubierto, la evidencia del cambio climático. Ya es suficiente. Vosotros lo sabéis, dijo. El mundo lo sabe bien. La historia les culpará por esta devastación. Así que eso lo dijo como parte de su discurso de aceptación a este reconocimiento y anuncio también de que estaba donando 15 millones de dólares a la preservación de los recursos naturales del planeta. Bien por él. Hablamos ahora de una pareja famosa de Hollywood, de los más famosos últimamente. Hablamos de los Smith, de Will y de Jada Pinkett Smith, estos esposos que están prometiendo con boicotear la próxima entrega de los premios de la Academia al mes entrante, uniéndose así a otros artistas en protesta por dos años consecutivos en los que solo han sido nominados actores blancos. Smith dijo el jueves en el programa Good Morning America de la ABC que él y su esposa lo han discutido y que se sentirían incómodos parándose ahí y diciendo que eso está bien. Algunos pensaban que Smith sería nominado por su actuación en el drama del fútbol americano con Cushion, pero no lo fue. Smith probablemente hubiera sido invitado como presentador de la ceremonia del 28 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. El actor ha sido postulado en dos ocasiones, por Ali de 2001 y por En Busca de la Felicidad en 2006. Pinkett, la esposa, dijo el lunes que no asistiría a los Óscares ni los verá por televisión. Publicó un video en el que llamó a un boicot a la ceremonia. En otro video emitido el miércoles por Entertainment Tonight, la actriz dijo que toda esta controversia de los Óscar no es realmente sobre los Óscar. aclaró que su llamado era que la gente negra retomara su poder en una industria que no valora las minorías. Pinkett Smith le agradeció el martes a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de su presidenta por haber respondido de inmediato al llamado. La presidenta de la Academia, Sheryl Boone, Isaacs, ha prometido cambios dramáticos para diversificar su membresía. Vamos a ver si lo cumplen, si lo logran. Además, de momento, piensan no asistir el próximo 28 de febrero a la gala de los Óscares. Son las 7 con 35. Continuamos con mucho más. LG4K Ultra HD presentó Muchísimas gracias, Alejandro. Son noticias del mundo del espectáculo. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial. Al volver tendremos más noticias nacionales y pondremos en contexto, como siempre, la realidad de nuestro país. Visitaremos la escuela de párvulos Walt Disney y que los alumnos inician este ciclo escolar con libros de textos, lo que no había sucedido en años anteriores. Además, hablaremos del primer tema de desgaste en la administración del presidente Gini Morales, la designación de Sherry Ordóñez como ministra de Comunicaciones. Y al cierre, centenares de personas expresan su indignación por la miseria que viven diversas regiones de Tuñez. Ya volvemos. Y en el deporte internacional hay información de lo que va a suceder el fin de semana en el fútbol americano.